No dice nada, ya es el chico que le pasa No es que sea un doy, es que nunca dice nada No ríe, llora, nunca dice una palabra Pero siempre por su cabeza anda Una cosa hay que pensar Una cosa hay que pensar Una cosa hay que pensar Nunca me dejáis saltar Si, si, ya no tendremos que llevarlo a ti Yo creo que no me lo creo que sea del hambre El niño borde nunca dijo nada a nadie Yo he pensado que voy a ser un chico amable Y con ninguno de los demás Con ninguno de los demás Con ninguno de los demás Con ninguna de las demás Mi cara no es una tela Que se corte o es de venta Lo hablaré cuando yo quiera Hablaré cuando yo quiera Atentos todos que por fin me decido Atentos todos que no quiero repetirlo Atentos todos que lo que quiero deciros Atentos todos que no voy a repetirlo Es que me dejéis en paz 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 Gracias por ver el video